En un encuentro conscientes de militantes y simpatizantes mexiquenses, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, convocó a que el próximo 2 de junio los ciudadanos vencen el abstencionismo y salgan a votar a favor de la vida, la verdad y la libertad. En la Plaza de los Mártires en Toluca, Estado de México, la ingeniera lamentó que este gobierno entregó México a los delincuentes y ahora los agricultores tienen que pagar las extorsiones del crimen organizado, como Etexcapilla, donde el crimen organizado cobra a los agricultores 10 mil pesos por hectárea para poder sembrar. Lo más importante para este 2 de junio es derrotar el abstencionismo. Necesitamos salir a votar todos. Ellos tienen millones, millones y millones de pesos. Hay que ver nada más la cantidad de bardas, de espectaculares, de lonas. Comentó que lo más importante es salir a votar sin miedo para derrotar la mentira y la prepotencia que durante este sexenio han dañado al país, que está dividido y con odio. Resaltó que durante su gobierno los programas sociales se quedan y se mejoran, pero el partido Morena se va. Que no los engañen, la pensión empezará a los 60 años, la beca para niños y jóvenes será universal, expuso. Hoy México tiene dos caminos, que siga la corrupción, la violencia y la mentira o el camino que yo te ofrezco. Un gobierno honesto, que recupere la paz y la tranquilidad, que te hable siempre con la verdad, pero sobre todo que cuide de tu libertad, que no los engañen. La pensión empezará a los 60 años, la beca para niños y jóvenes será universal. Galvez Ruiz expuso que va a ganar la presidencia de la República para escuchar, no para insultar, para respetar, no para hundir y para humillar, no para dividir. Para Noticieros Cable RB, Gustavo Villegas.